Estamos viendo el Twitter, principalmente de Adriana Cecilia Salazar, que ayer estuvo, estábamos conversando con Luis Rivero, con el profesor Campuzano, respecto al paro, y ella, mostramos la opinión de ella a través del Facebook, que dice, y mientras tanto Mijo pierde clases, no aprende, no hay talleres, no hay pruebas, en fin, y luego todo atrasado y a medias, o sea, no piensan en nuestros niños, hay otra forma de manifestarse, no perjudicando a los niños. ¿Dónde cresta está la vocación? ¿Qué rabia? ¿Conocen la palabra ética? Bueno, nosotros ayer mostramos la opinión de Adriana Salazar, y finalmente Adriana Salazar durante la tarde recibió muchísimos insultos, la increparon bastante, como que no apoyaba al paro de los profesores, pero ella también tiene una historia que contaje, una historia que explicar, de por qué su posición, que no es única, ojo, hay muchos apoderados y hay muchos padres que están preocupados de que sus hijos estén perdiendo clases, de que sus hijos no estén aprendiendo y que finalmente les pasen la materia rápido y que en concertas Laguna, no es solo ella, el caso de ella es más potente, y además también es su opinión, el caso de ella es más potente, ¿por qué? Les voy a explicar, porque su hijo tiene capacidades distintas, tiene capacidades diferentes, y un niño con capacidades diferentes, cada día que no va a clases, cada día que no aprende, no se recupera, es muy difícil de recuperar, es hasta los 5 o 6 años cuando uno le puede, con la estimulación temprana, sacar el máximo jugo a los niños con capacidades diferentes, entonces un día que él no vaya a clases, claro, lo resiente mucho más que cualquiera de los otros niños que son sus compañeros, entonces también hay que entender, en el otro lado de la moneda, la otra historia de esta mujer que da su opinión en Facebook, pero como sabemos en las redes sociales, solo prima una sola opinión, eso no quiere decir que ella esté en contra, y la que aparece como políticamente correcta, ella no quiere decir que en contra del paro de profesores, eso no quiere decir que ella esté en contra de que los profesores no tengan mejores sueldos, mejores pensiones, más tiempo para sus vidas, lo que ella dice es que finalmente es una madre desesperada, porque el día que su hijo no va al colegio, es el día que su hijo pierde para él. ¿Sabes lo que pasa, Julia? Que yo creo que es tan grave la situación que pasa con el profesorado, con la educación, que es que un poco, yo hago la asociación con lo que hemos hablado muchas veces con Iska Cicchil acá, en relación a la salud, que finalmente los que son perjudicados, los que salen perjudicados, y es la única forma de visibilizar el conflicto, son aquellos que ocupan la salud o que ocupan la educación, y es tremendo, es realmente tremendo, o sea, la forma que finalmente han encontrado los médicos, las enfermeras, etcétera, los paramédicos, como los profesores, de manifestarse es esta, y finalmente lo único que pasa es que los enfermos siguen enfermándose más, los niños efectivamente pierden, o sea, pierden la educación de nuestro país. Pero hay que visibilizarlo de alguna manera, que yo creo que también es muy brutal. El llamado finalmente no es para los profesores, el llamado no es para los alumnos, el llamado es para las autoridades, que de una vez todas le pongan el casal al gato, y arreglen la situación, porque este niño tiene que ir al colegio, esta madre lo que está haciendo es un pedido legítimo, porque aquí en Chile la educación es un derecho. Pero yo lo quiero llevar un poco más allá, ese es el tema de fondo, pero de que ella escriba en su muro de Facebook, es su opinión, independiente, o sea, yo entiendo que tiene un chico con discapacidad, con capacidades diferentes, entonces lo que tú dices, de que es mucho más grave que un niño con otras capacidades, ella se le preocupa más, pero si no lo fuera, también ella tiene todo el derecho, todo el derecho de expresarse, ponerlo en su muro de Facebook, y eso te demuestra lo poco tolerable que somos, ¿por qué? Porque yo tengo que pensar igual que cómo piensa ella, yo no pienso como ella, pero yo la respeto, ella lo está diciendo con mucho respeto, pero nos hemos convertido en un país donde, si tú no piensas como yo, entonces voy y soy agresivo, y te acoso, te acoso, y quiero que seas mi amigo para insultarte, yo creo que ese es el tema, esa es la gravedad, que no estamos siendo respetuosos, y quiero destruir al que no piensa como yo. Fíjate que tiene un gran punto, hay una cosa que se agradece a las redes sociales, que son su capacidad democrática de movilización, pero esa democracia suele perderse rápidamente, cuando todos vuelven a caer en el efecto rebaño, y basta uno que se salga, o que tenga un punto de vista, con ciertos bemoles, para que sea convertido inmediatamente en enemigo, o hacia donde van dirigidas las culpas. Ahora, yo fíjate que quiero también, voy a hacer un poquito grincha en este tema, porque yo leo todo lo que dice Adriana, y me parece súper respetable, creo que donde, a mi gusto, donde se equivoca, y te lo digo si es que nos estás viendo con mucho respeto, es cuando habla de dónde crezca está la vocación, yo creo que justamente la vocación está en tratar de mejorar la educación, y como bien decía la Julia, el problema no es de los profesores, es de poner el cacalé en la gato, Bueno, pero es su postura, pero lo que te quiero decir es que... Es su postura, y nosotros hay que aceptar al que piensa como yo, al que piensa como tú, al que piensa como ella. pero si una persona, a ver, pero si una persona, de alguna manera, agrede mi forma de pensar distinto, porque ahí sí, yo creo que cuando ella habla de dónde crezca está la vocación, o conoce la palabra ética, yo creo que ahí sí, efectivamente, hay, comillas, una agresión, un cuestionamiento, y entonces, en ese sentido, me parece que si bien... Habla de la guata, habla de la mamá, que tiene un hijo que pasea diferente, que finalmente ve que está pasando un tiempo, y no puedes... Estoy de acuerdo, a ver, por eso partí diciendo, yo empatizo 100% con sus palabras, con su angustia. Claro, es que si sacan las dos últimas líneas, yo creo que... yo creo que hay que tener mucho cuidado también, justamente, hay que... La manera en que uno lo hace. Hay que tener mucha responsabilidad, cuando tú emites un juicio en redes sociales, como en un medio de comunicación. ¿Cuántas veces es la forma, la que genera, y finalmente se pierde el contenido? Y eso es lo que yo estoy diciendo. Absolutamente.